Dentro del proyecto formativo Padres Formados estamos llevando a cabo unas entrevistas entre madres, porque sabemos que cada hijo y cada hija es único y repetible, tiene sus necesidades, pero muchas veces nos cuesta no comparar, nos cuesta ver sus necesidades y responder desde esa individualidad. Quizás lo que más nos cuesta es cuando pelean entre ellos, o Yuri Gómez está aquí también, para compartirnos un poco su experiencia como madre de hijos de menos de seis años, su experiencia como madre educadora, porque cuando un hijo tiene una necesidad individual, entender lo que le pasa y ponernos en su lugar, es un ejercicio que hacemos habitualmente, pero cuando discuten entre ellos se mueven otro tipo de emociones, nos generan otro tipo de emociones más difíciles de gestionar, no sé cómo lo vives tú. Nos genera otro tipo de emociones y ellos también sienten otro tipo de emociones que de normal pues tampoco la sienten, mucha rabia, mucha ira, se dicen cosas que no deben, bueno que no deben, en ese momento pues es lo que sienten ellos, lo tienen que soltar de alguna forma. Yo lo que hago es esperar a que se les pase un poco esa rabia que sienten, que se tranquilicen un poco, intentar razonar y ver qué es lo que han dicho, qué es lo que han hecho, si realmente lo sentían, si no lo sentían. A veces también pasa entre amigos, no solamente entre hermanos, también entre amigos o compañeros de clase, hay mucho roce, están mucho tiempo juntos, entonces entre ellos pues siempre hay pues esas cosas, esas tiranteces que no, pues tienen que, no saben muchas veces cómo expresarlo y lo sueltan, y sueltan lo primero que se les ocurre y no siempre es algo positivo, digamos. Es muy interesante lo que estás diciendo porque cuando dos hermanos discuten o dos amigos discuten, el que haya un adulto intentando mediar, intentando ayudarles a ponerse en el lugar del otro, poner conciencia en lo que han sentido, en lo que han dicho, ser conscientes de lo que han podido generar, a través de ese posible insulto o esa agresión. Realmente eso es lo importante, lo importante no es el conflicto en sí, la agresión en sí, lo que ha sucedido, sino lo que vamos a hacer a raíz de lo que ha sucedido, cómo les vamos a ayudar a poner conciencia en lo que han vivido, lo que han sentido, cómo lo han procesado. Y después ya llegará la oportunidad de hablar de siento si te he hecho daño o siento si te he pegado, pero que no sea un perdón a secas, un pídele perdón, un dale un besito, sino que sea algo más profundo, cuando te he pegado no era consciente de cómo me sentía, ahora que estoy más tranquilo soy capaz de darme cuenta de que me he dirigido a ti desde la rabia. Esto quizás es para entendernos entre adultos, con los niños hay que adaptarlo, pero supongo que tú como madre trabajas mucho la conciencia emocional, el ayudarles a poner conciencia en la emoción, a identificar la verdad, y luego hacer algo después, una vez que ya nos hemos tranquilizado, como bien dices, es decir, ¿quieres decir algo a tu hermano? Cuando se tranquilizan es cuando tú puedes actuar mejor, porque cuando ellos están rabiosos es que ni oyen, ni escuchen, ni ven, no hacen nada, entonces ahí no puedes, tienes que esperar un poco a que ellos se tranquilicen, entonces a ver, mira lo que has dicho, mira lo que has hecho de verdad, es lo que tú sentías de verdad, era lo que tú querías decir, es lo que sientes hacia la otra persona, sea tu hermano, sea tu amigo, sea quien sea. Realmente luego ellos ya se toman conciencia de lo que han dicho, lo que han hecho, pues ven que en cuanto a pegar o reñir, hay muchas, muchas acciones que ellos llevan a cabo y que, bueno, pues que ellos tienen que ver lo que han sentido y que igual la forma que han tenido de soltar lo que sienten no ha sido en ese momento la más adecuada. Aquí está claro que el límite está bien puesto, es decir, no nos faltamos al respeto, no nos agredimos, no nos agredimos, sin embargo entendemos que cuando sentimos una emoción muy intensa, ser capaces de autorregularnos no es nada fácil, con lo cual el no pegarnos es una norma de convivencia que la conocemos, que en el momento en el que el enfado nos dirige no somos capaces de respetar esa norma, por eso el adulto tiene que estar ahí mediando, ayudarles a darse cuenta de la situación para reconducirla y que haya un final consciente, ahora que estoy más tranquilo, soy consciente de que te he hecho daño cuando te he pegado, por eso la labor del padre, de la madre, del docente, de ese adulto que media, que ayuda a reconducir una situación es fundamental, no es tan importante la agresión en sí, el conflicto, lo que haya podido suceder entre hermanos, sino lo que somos capaces de hacer, cómo aprovechamos ese conflicto si lo convertimos en una oportunidad para valorar si a partir de ese momento hemos aprendido algo o hemos reforzado o nos hemos entrenado en una competencia emocional que es necesaria para próximas situaciones y conflictos que podamos tener en el día a día, así que esto podría ser una valoración positiva del conflicto, hay un conflicto y una situación, mediamos como adultos y reforzamos el final, el final en el que hemos aprendido algo que nos interesa para otras situaciones futuras.